Bueno muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles de estas maravillas De las nuevas Predator Essential Que en Fritz Sport ya la están encontrando a solo 89 baros Son estas bellezas de edad, ¿ok? Vamos a agrandar la imagen y vamos a poder verlas Ya las tienen disponibles en Fritz Sport El precio retail es de 179 soles Pero las he visto en internet, en Facebook En el día todavía no están disponibles Pero las pueden conseguir hasta en 120 a 130 soles Se podría decir que son unas Predator baratiñas Unas Predator para la gente que no tiene mucho dinero para comprarse las Predator .4 O las Club que te cuestan 250 Bueno, te puedes comprar estas de acá Ahora, ¿son unas buenas botas o son una puta mierda? Vamos a verlas más a detalle Así que dicho todo esto, comencemos Ok muchachos, ya estamos acá y vamos a realizar el análisis ¿Ok? Porque me parece que esto salió el día de hoy El día de hoy, 27 de septiembre del 2024 ¿Ok? Me ha dado con la sorpresa porque un suscriptor me ha escrito y me ha dicho Hermano, ¿qué tal? Mira, he visto este par que ha salido en Fritz Sport Que lo están vendiendo relativamente barato Que dice que son unas Predator El nombre oficial de estos Predator es Predator Essential Me parece un nombre bastante descriptivo Porque prácticamente nos están dando una zapatilla que tiene la esencia de Predator Más no que no tiene rasgos como tal de Predator Si se pueden dar cuenta, estas zapatillas podrían ser tranquilamente unas Goleto o unas Deportivo de hace un par de añitos Ahorita las Deportivo ya han cambiado bastante Pero esto puede ser una Deportivo de los años 2021 o 2022 tranquilamente Si se pueden dar cuenta, es una zapatilla que por lo que vemos Si hacemos un acercamiento en el Loper Se ve que es tranquilamente una microfibra Microfibra tipo Goleto Tiene acá los detalles de las tres bandas por supuesto de Predator Tiene los colores, pareciera que tuviera los colores corporativos de la marca de Predator Bueno, del silo en este caso Los acabados también se ven que son textiles baratos O sea, la zapatilla exagerando te va a costar 150 soles Así que no podemos exigir mucho tampoco Tenemos un ajuste a través de la asada Se ve por acá esto de acá que puede ayudar bastante Para que lo que es la lengüeta no se esté yendo ni para la derecha ni para la izquierda Tenemos también este tipo de detalles que pueden ver ahí Que son como tipo linecitas Que tratan obviamente de simular como si fuera el Predator Element O mejor dicho, el Predskin Pero obviamente nada que ver Simplemente grabado, estética Por acá me están ofreciendo no sé qué vainas No me interesa Y por acá ya lo podemos ver de un poquito mejor Como les digo, tenemos esto de acá Que les mencionaba que son como tipo Bueno, tratan de simular lo que es el Predator Element O el Predskin Es una zapatilla que, a ver, es muy básica Demasiado básica Ahora, hay que tener en cuenta que estas zapatillas van orientadas a gente Que no juegan demasiado a fútbol ¿Ok? No es para alguien que juegue todos los días Ni para alguien que entrene No, es para alguien que recién quizás está empezando el fútbol Pero quiere comprarse algo que se parezca a unas Predator Por ejemplo, ¿no? Para alguien que nunca ha jugado a fútbol Pero quiere jugar Y le gustan lo que son las Predator O sea, prácticamente para aquellas personas Porque esto a mí me lo das Y me parece una puta... Una puta mierda Teniendo en cuenta que yo he probado las Predator League He probado las Predator Elite O sea, ¿me entienden? Mi vara está muy muy arriba Pero ahora, también teniendo en cuenta que el precio es 150 Me parece que es una muy buena opción Para aquellos que, bueno Recién están empezando en el mundillo del fútbol Y quieren unas Predator, ¿no? En el tema de la suela Pueden ver que la suela Nos recuerda bastante a otro tipo de suela Que hemos visto en gamas bajas No es una suela muy diferencial Taquitos... Bueno, son pupitos en forma cónica Para darnos muy buena rotación Nos van a dar bastante comodidad al momento de jugar Y si vemos en esta otra foto Pues los taquitos no son muy... Cortitos, que digamos Tienen un poquito de altura Eso nos va a ayudar para poder desempeñarnos Tanto en césped sintético Como también en losa, ¿no? Bueno, creo que no hay más nada que detallar de este par Realmente se ve un par bastante simple Un par bastante cumplidor Por el presupuesto y por el precio que tiene Pero por lo que me sorprende es que Lo veo un par un poco innecesario Teniendo en cuenta que ya tenemos la Goleto Teniendo en cuenta que ya tenemos la Deportivo Teniendo en cuenta que tenemos por ahí otros pares Me parece un poco innecesario sacar estos Predator Essentials Pero habrá que probarlo, muchachos Por 150 soles hay que probar el par Y puedes catalogarlo Capaz si por ahí la microfibra es un poquito más armada O la suela, no sé Ustedes saben que en el mundo del fútbol Todo es impredecible Uno puede lanzar su pronóstico y cambia Ahora, rara vez me equivoco Pero lo que sí les puedo decir es que es un par Que si me dicen Te puedes comprar una Goleto o una Predator Essentials Me iría por las Predator Essentials Me gusta más mucho el tema estético Y sobre todo que, bueno, no es Predator, hermano Ese nombre, ese sobrenombre ya pesa bastante Así que bueno, muchachos Espero que el video les haya gustado Es un video bastante, bastante corto Simplemente para avisarles que está saliendo Estas Predator Essentials Y sobre todo para que sepan Para que se enteren Para que tengan en el radar Estas Predator Essentials Para aquellas personas que quizás Estaban pensando en comprarse una Deportivo O una Goleto Así que nada, muchachos Nos vemos hasta la próxima Cuídense Bye, bye